¡Hey! ¿Qué tal chicos queridos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy, como lo habrán visto en el título de este video, vamos, o mejor dicho, ya estamos hasta aquí Estoy recolectando cuarzo, acá podrán ver, tengo ya 3 stacks, casi 4 Y bueno, queda eso hasta el final del video Apoyen con un grandioso like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que reciban todas mis notificaciones Y también recordarles que estaré enviando saludos a los que comenten en el chat Así chicos, comenten en el chat, suscríbanse y denle like si quieren más saludos seguidamente Y más videos míos, así que sin nada más que decir, empezamos Como aquí, estoy con un horno, recolecté hierro Estoy cocinando porque un gas casi me mata, me he comido 2 manzanas de oro Me he puesto esta pechera de infujo 2 Y mi pico está a punto de romperse, por eso estoy cocinando hierro A ver Comida Un pico de hierro más Listo Aquí hay más hierro Digo más cuarzo ¿Qué me empuja? Ahí nomás Esto ya me lo llevo Por aquí ya explore No creo que haya más cuarzo Por aquí Tampoco hay Arriba debe ver si hay ya Aquí hay harto cuarzo No, no, por acá no hay Aquí hay Ahí ya fui Acá hay harto Chicos, acá hay harto cuarzo Au No, no, no Qué gilipollo Soy un gilipollo No No mueres, no mueres, no mueres El agua no se utiliza acá Ya está Hay cuarzo Pero aquí había más cuarzo Creo Sí, acá está Y se me rompe el pico No puede ser Menos mal que hice otro Necesito todo el cuarzo Que sea posible Chicos Vamos a tener que Cambiarnos de casa Cada paso Me estoy cambiando De casa Porque en mi caso He ponido muchos grippers Chicos Au Acá hay más cuarzo Yo Me quedo aquí picando Hasta que se me rompe el pico O hasta que se me llene Todo el stack De aquí no me muevo Así que Pero no voy a pausar el video Chicos No voy a pausarlo Y a ver Por acá Está mamadísimo Ese zombie Con esa espada Me da ganas De meterme a la lava Chicos Pero quema Se ve espesita Acá hay harto Acá hay harto No Estos gas Chicos Te ven de más lejos Que los Que los de Minecraft Ahorita Estos gas Te ven de más cerca De más lejos No como esos gas Estos gas De esta versión De Minecraft Que te ven de Recién de cerca Como los zombies Necesito todo Lágrima 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 De gas Lágrima de gas Chicos Soltó No Nos va a morir Lágrima 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 Muy bien Una poción De regeneración Mejor Tres Dicho Tres Una poción Que Arrojadiza Y dos Para tomar De repente Encontramos unos perros Unos lobos Lágrima 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 A ver, acá hay más cuarzo Aquí sí hay un buen de cuarzo, chicos Debo traer mi pico de fortunas 3 Y rompibilidad 3 Eficiencia 3 Y... A ver, eso nomás tiene un pico, creo Eso nomás trae un pico O eficiencia 2, o sea que sea ¡Hola! ¡Cállate tu cuarzo! Se hunde ¡Hala! ¡Ahí está! ¿Lo habéis visto? ¿Se suicidó? Pero los... ¿Cómo de más manos se mueren? En la lava Aquí sí va a estar complicado, chicos No me quiero morir ¡Ay! ¡Mira acá ya! Para que no se caiga la lava Y a picar el cuarzo No, no me arriesgo, chicos Acá más glowstone Acá más glowstone Acá más bien Y... No, se cayó todo mi glowstone Ahí no más Hola, ya tengo stack llenito Esto aquí Ya sí Ahí hay harto No No Hostia Habéis visto chicos, solo he usado el creativo para no morir Hostia, tú No, escogí nada del creativo Ahí está Uy, casi me mato, chaval Casi me mato Esperen chicos, un rato Voy a aspirar un rato Lo que quiero encontrarme es una ¿Cómo se llaman esas fortalezas? No creo que se llaman Sí, fortalezas creo que se llaman ¿Dónde spawnean Blaze? Para que pueda hacerme las pociones porque no puedo hacerme Si no tengo vara de Blaze Me viene por aquí creo Sí, por aquí me viene Tengo bloques, sí tengo bloques Alá, acá hay harto Pero aquí me viene, ¿no? Sí, por aquí me viene Ahí está ¿Y cómo no me di cuenta del cuarzo? Acá hay más, acá hay más Hola, ¿cuánto cuarzo hay aquí? Hola, ¿cuánto? Ya se va a romper mi pico La próxima que venga voy a traer mi pico con fortuna 3 Irrompibilidad con eficiencia Todo 3 Eficiencia puede ser de 2 Pero irrompibilidad de 3 Porque el diamante es diamante chicos Se rompe Pero cuando se repara con el yunque Cuesta diamantes Mejoria rompibilidad Mejoria rompibilidad Para eso necesito harto hierro y experiencia La mesa de encantamiento si lo puedo hacer, ¿no chicos? Porque ahí tenemos diamantes A ver Y me lo juego, me lo juego Toqué la lava chicos Si no me olvido Si no me equivoco Toqué la lava No me he quemado ¿Será porque tengo este pechero o qué? A ver ¿Por dónde me vine? No me digan que me perdí Vamos a pulgar por acá chicos Vamos a volar ¿No? Ah, también las cosas Estas tienen toque de seda Ya me acordé Toque de seda también tienen ¿Qué? ¿Ya no puedo recoger? Sí, se me llenó Tengo que botar El trigo Ya Y se me va a romper El pico No puede ser Ahí está Tenemos que Ahora sí, chicos Vamos al mundo real No sé por dónde me vine Soclusto No recogí No hay mi camino No puede ser No hay mi camino Ya Ya está Estamos yendo a casa, chicos Hostia Aquí está mi marca de arena Por aquí creo que me vine Ya tenemos que comer, chicos Sí, por acá me vine, chicos Ya recuerdo Solo nos queda subir Aquí está el bloque de arena Oh, no Ajá Ajá Ya está Por aquí Hemos venido, chicos Volvamos a casa Ah, 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 ah Y ahora Ah, por ahí No Pero qué cosa me empuja Algo me empuja, chicos Yo no Cuando estoy rompiendo algo Yo no camino Yo no camino Ya me estoy perdiendo Por aquí No es Ya me estoy Otra vez Chicos, me estoy ¿Qué? ¿Me pierdo? Apágame No, no es por acá Chicos, ya me estoy Ya me perdí Ya me perdí What the fuck? Ay, chicos Tengo que recordarme Por dónde me he venido Si no me voy a tener Que quedar acá Para toda la vida No, 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 no Y no traje Nada de hostiliana Se me rompió el pico Es mi fin Mi fin de todos los tiempos, chicos Ya no recuerdo mi portal Sí Ah, amigo No mames Por aquí está ¿Será que puedo irme a casa? Por favor Quiero irme a casa Espero que este sea La dirección de mi portal O si no Me voy a volver loco ¡Por fin! ¡Sí! Después de muchos intentos, chicos Ya por fin puedo irme a casa Por fin No puedo ser Cansado me voy a la casa Comiendo una chuletita Volvimos a casa, chicos Necesitamos dormir ¿Por qué no me di cuenta? Uli, me alcanza para más de 99 ¿Cuántos stack tengo? Tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco WTF Tres, cuatro, cinco, seis Siete Casi siete stacks Quítese No me moleste Ya está Ahora sí, chicos Hay que hacer todo el curso A ver cuánto nos alcanza Tengo más de un stack Tengo un stack y 43 Muy bien Ahora chicos Hay que matar golems ¿Muér de un montón? ¿Muércoco nos alcanza? ¿Muércoco nos alcanza? ¿Hay goles? ¿Eso es serio? No creo. Aquí debe haber un golem. Checa. Bien, chicos. Estoy mamadísimo. Golpeame. ¿No puedes? Pues yo sí, hermano. Y no permito este tipo de cosas en la calle. What the fuck? What the fuck? Uy, lo maté con la mano. Se rompió mi pico. Mi pico, digo, mi espada. Se rompió mi espada, chicos. Solo nos queda con el hacha. A ver, necesito... ¡Acá hay libros! Acá hay libros, chicos, para hacer la mesa de contamientos. ¿Por qué no me di cuenta antes? Ya. Apenas ve a un niño como este. Vas a flipar, hermano. ¿Empujó? Hostia, me ha empujado. Ya, necesito libros. Acá hay. Muy bien, ya está. ¿Cuánto tengo? 42. Apuesto que por acá hay más. En esta aldea enorme. Debe haber más. Yo no fui. Acá hay más. Sí. Y aparte de hacer la mesa de encantamientos y mejorarla, vamos a encantar libros también, chicos. Hola, acá hay otra más que no me inventes. What the fuck? Aquí hay dos librerías. Mejor para mí. Esto todo es mío. Esto también lo quito. Esto no es librería, ¿no? No, no es librería. No, no hay más por acá. Esto no tiene libros, ¿no? Sí tiene. Y esto es mío. Todo es mío. Ah, esto era de librerías. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto acá. ¿Pero qué tipo de camino es este? What the fuck? What the fuck, chicos? Y esto no inventes. What the fuck? En vez de que esto iría acá. ¿O qué? What the fuck, chicos? No creo esto. No, no lo creo. Con tierra parecen noobs. Esto tiene... No, no tiene esto. No, no tiene ese. What the fuck? Y nos queda la otra aldea que está acá. Ahí no tiene. Acá hay, acá hay creo. Sí, aquí tiene. No, esta librería ya la dejo aquí. Esta me la llevo. Ahora sí, chicos. Hay que talar harta madera. Acá hay un golem. ¿Tengo flecha? No, no tengo. No, no tengo. Venga, señor golem. Muere, muere. 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 Muy bien. Ya estaría todo hecho. Empiezan a todos estos árboles aquí, chicos. Y hacemos la mesa de encantamientos. Vamos a hacer. Vamos a hacer. No. A. 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 Ahí nomás diría yo, creo Sí, ahí nomás Tengo así para hacerme todo esto Ahora chicos, viene lo más interesante La mesa de encantamientos más pro de la vida Espero que sea así Ya, ahora Estas anápolas ¿12? ¿Cómo que 12, chaval? Solo para 12, ah, la madera me falta Así que me falta la madera, ¿no? Aquí no creo que sea La sala de encantamientos va a ir acá Por mientras Es esto así La mesa va acá Entonces acá Y el caminito por acá Ahora Los diamantes que tengo aquí Dos diamantes Cuatro De Hostiliana Y hacer la mesa de encantamientos Y listo Mesa de encantamientos Y acá Que lo jale todo El poder de la De 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 los libros Y hay que taler Harta madera, chicos Muy bien Muy bien Más madera Con uno No es suficiente Todo esto va a ser mío Y se me rompe Uy, qué exactito Una manzana Una manzana Una manzana Esto es mío Sesenta Lo que le debo al aldeano Que El gripper explotó su casa Y me mató Justo aquí Me mató el gripper No sé si se recordarán Primera vez El primer capítulo De Mundo definitivo Parte 1 Ahora sí ¡Ajá! ¡20! Ahora sí, ¿no? Uno más Hice 8 Dos Uno Listo Falta Dos Tres Cuatro Cuatro Tres Cuatro Perfecto Dos más Listo Ahora sí Hay que encantar Nuestro Nuestro pico De diamante Acá está, ¿no? Sí, acá está Nos hacemos Una espada De diamante Eso sería Lo mejor Espada De diamante Sí No tengo espada Y encantado A ver ¿Qué me da? Ah, lápiz Lazo Un bloque Listo Ahora Todo el lápiz Lazo Lo aquí La espada Primero Aspecto Ingenio Hola Aspecto Ingenio Me gusta Y Y rompibilidad Eficiencia Y rompibilidad Por mientras What the fuck Aspecto Ingenio Y afilado Y rompibilidad Eficiencia Oh my god Afilado No me gustó El afilado Yo quiero Más de golpe A ver What the fuck What the fuck Afilado A ver Si mato esto Ala, de una No sé cuál Será el más poderoso Afilado O golpe Quiero probar Mi Super Espada Ya probé Con la oveja Quiero más Más Participantes Ajá Como tú Al parecer No hay participantes Chicos Ahora sí Hay que seguir Encantando Nuestras cosas Me hago otra espada La que Tiene Yo quiero La de golpe Quiero otra espada A ver Lo estoy gastando Los diamantes Chicos Afilado Golpe Golpe 2 Golpe 2 Hermano Arco El arco Poder 1 El rompilido 1 Poder 1 Me gusta A ver Esto Caída de pluma Toque de seda No por mi trono A ver Que me dio Afilado Estoy bien Golpe Hola 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 What the fuck What the fuck Tío No inventes A ver Voy a tener Carne Sin cocinar Claro que sí Me gusta este encantamiento Cha Este arco poder Nada más Voy a hacer Unas Hago atrás Los diamantes Que estaban afuera Los diamantes Que estaban afuera Me hago Unas botas Y un casco Si posible O una pechera Poder 1 Poder 1 Ah no No tengo flecha Uy si tocar infinidad Aquí no está Aquí está Mis diamantitos Quiero mis diamantes Ahí está Tengo flecha Ola Tengo más TNT No me di cuenta A ver Que no se alcanza Con los diamantes Ola Me acuerdo Alcanza Para unos botas Y casco No Bota 4 Casco 5 9 Necesitaría Tengo 7 No Chicos ¿Cuál lo hago? El casco Las botas Yo me gustan Las botas Las botitas Y botas Quiero mis botas Y botas Mis diamantes Faltarían 2 diamantes Para Para Ay Infugio 2 No sé Caminantes De profundidades Respiración No sé La verdad Protección Me lo llevo Protección A ver Que me dio Parte de esto Nada Nada Interesante A ver Último libro Protección Ya Me lo llevo No puede ser What the fuck What the fuck Me veo más pro Con mis dos hachas Respecto Ingenio A ver A ver Gol baja más El golpe O la afilada Golpe Golpe Primero Con Dos El esqueleto Un Dos También A ver A ver A ver A ver Necesito probar Las cosas No hay vacas Acá Tengo vacas Y afilado No mames El afilado Está más Poderoso A ver A ver No sé ¿Veo un zombie Para allá? Sí Veo A ver Caída de pluma Ah La caída De pluma Me ha salvado El aspecto Ingenio Y afilado Si al zombie Lo mata De una No me vuelvo Loco Ah Los zombies No le hace A los animales No más Mira Ule mi Dios Su casco A ver Que tiene Su casco Protección No sé Ah Amigo El afilado Para los animales Y el Y el golpe Es para los mobs Ya 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 me di Cuenta Necesito más Lápizlazo Otro Otro Bloquecito Todo lleno Primer libro Empuje Afinidad acuática Empuje Poder Golpe uno A su Poder Golpe uno Claro que sí Irrumpibilidad Eficiencia Fortuna Hola Fortuna me gusta Caída de pluma Afinidad acuática Caída de pluma Sí Caída de pluma Siguiente Protección Caída de pluma Siguiente Hola Yo estoy lleno Estoy lleno A ver A ver A ver Explotar esto Esto El redstone El glowstone La poción Mi hierro El oro Más glowstone Este también Necesitamos un yunque Ahora lo puedo cocinar Me da un yunque Creo esto Necesito cocinar Todo el hierro Acá tengo también hierro Muy bien Poli ya me alcanza Uno Dos Tres Yunque 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 A ver Nos sacamos La botita Poder Irrompibilidad Empuje Golpe ¿Qué? 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 Fortuna Empuje ¿Eso se puede? ¿What? Golpe Empuje Ah Parecía que dijo Fortuna What the fuck Uy está Ah mira Poder Otro libro De poder No necesito Marco Protección Protección Caída de pluma Golpe ¿What? Caída de pluma Irrompibilidad Eficiencia Irrompibilidad Me da deficiencia Palpico Ajá Este Caída de pluma Poder Protección Golpe 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 Dos Ya no se puede Más golpe Protección Ahí ya no tengo Experiencia ¿No? A ver Hola 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 Aspecto ingenio Y afilado Dos Golpe Dos Aspecto ingenio Uno Empuje Dos Hola A ver A ver Ahora Sí Espero Que Hola Mira Una vaca A ver No Está bien No Tío ¿Qué es eso? Mola Mucho Esto Afilado Es para Los animales Este es Animal No 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 Y Caso Eficiencia Y rompibilidad Chicos Está bien Cheto Esto Si puede ¿Se puede Junken ¿Se puede Parar con hierro? No No Golpe Protección Ya Ya chicos Hay que guardar Esto Espada de afilado Lo guardo Muy bien Chicos Y ya Estaría Todo Vale Que padre Se ve La vista Y yo A ver Cómo Seguro Me ve Un macheto Hoy me asusto Olé 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 Y bueno chicos Espero que les haya gustado Un montón Este video Si es así Denle like Apóyeme Suscribiros a mi canal Activen la campanita Y nada Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós Adiós